Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un cuento subrealista. Es de esta gran autora, Emilia Pardo Bazán, y se llama El corazón perdido. Yendo una tardecita de paseo por las calles de la ciudad, vi en el suelo un objeto rojo. Me bajé. Era un sangriento y vivo corazón que recogí cuidadosamente. Debe de habersele perdido a alguna mujer, pensé, al observar la blancura y delicadeza de la tierna víscera, que al contacto de mis dedos palpitaba como si estuviese dentro del pecho de su dueño. Lo envolví con esmero dentro de un blanco paño, lo abrigué, lo escondí bajo mi ropa, y me dediqué a averiguar quién era la mujer que había perdido el corazón en la calle. Para indagar mejor, adquirí unos maravillosos anteojos que permitían ver a través del corpiño, de la ropa interior, de la carne y de las costillas. Apenas me puse esos anteojos mágicos, miré ansiosamente a la primer mujer que pasaba, y he aquí mi asombro. La mujer no tenía corazón. Ella debía de ser sin duda la propietaria de mi hallazgo. Lo raro fue que al decirle yo cómo había encontrado su corazón y lo conservaba a sus órdenes, si quería recogerlo. La mujer, indignada, juró y perjuró que no había perdido cosa alguna, que su corazón estaba donde tenía que estar y que lo sentía perfectamente pulsar, recibir y expeler la sangre. En vista de la terquedad de la mujer, la dejé y me volví hacia otra joven, linda, seductora, alegre. En su blanco pecho vi la misma oquedad, el mismo agujero rosado, sin nada ahí adentro, nada de nada. Tampoco ésta tenía corazón. Y cuando le ofrecí respetuosamente el que yo llevaba guardadito, menos aún lo quiso admitir, alegando que era ofenderla de un modo grave, suponer que o le faltaba el corazón, o era tan descuidada que había podido perderlo así, en la vía pública, sin que lo advirtiese. Y pasaron centenares de mujeres, viejas y mozas, lindas y feas, morenas y pelirrubias, melancólicas y vivarachas, y a todas les eché los anteojos. Y en todas noté que del corazón sólo tenían el sitio, porque el órgano o no había existido nunca, o se había perdido tiempo atrás. Y todas, todas, sin excepción alguna, al querer yo devolverles el corazón de que carecían, negábanse a aceptarlo. Ya porque creían tenerlo, o porque sin él se encontraban divinamente, o porque se juzgaban injuriadas por la oferta, o porque no se atrevían a arrostrar el peligro de poseer un corazón. Iba desesperando de restituir a un pecho de mujer el pobre corazón abandonado, cuando, por casualidad, con ayuda de mis prodigiosos lentes, acerté a ver que pasaba por la calle una niña pálida, y en su pecho, por fin, distinguí un corazón, un verdadero corazón de carne que saltaba, latía y sentía. No sé por qué, pues reconozco que era absurdo brindar un corazón a quien lo tenía tan vivo y tan despierto. Se me ocurrió hacer la prueba de presentarle el que habían desechado todas, y he aquí que la niña, en vez de rechazarme como las demás, abrió el seno y recibió el corazón que yo, en mi fatiga, iba a dejar otra vez caído sobre los guijarros. Enriquecida con dos corazones, la niña pálida se puso mucho más pálida aún. Las emociones, por insignificantes que fuesen, la estremecían hasta la médula. Los afectos vibraban en ella con cruel intensidad. La amistad, la compasión, la tristeza, la alegría, el amor, los celos, todo era en ella profundo y terrible, y la más necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus dos corazones o los dos a un tiempo, diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual, queriendo, gozando y sufriendo por duplicado, sumando impresiones de esas que bastan para extinguir la vida. La criatura era como vela encendida por los dos cabos, que se consume en breves instantes, y en efecto, se consumió. Tendida en su lecho de muerte, lívida y tan demacrada y delgada que parecía un pajarillo, vinieron los médicos y aseguraron que lo que la arrebataba de este mundo era la rotura de un aneurisma. Ninguno, son tan torpes, supo adivinar la verdad. Ninguno comprendió que la niña se había muerto por cometer la imprudencia de dar asilo en su pecho a un corazón perdido en la calle. Ese es el cuento de Emilia Pardo Bazán. Un poco de surrealismo, un poco de terror, pero escribe fantástico. Bueno, nos vemos mañana con otro cuento. Abrazo para todos.